Noche reinaba aquel silencio, el intuía algo andaba mal. Y se aguardaba un cruel secreto, llegó el momento de esa toalla. ¿Pero qué iba a hacer si era lo único para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para agradecer y soltar la mano deseando el bien? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer si era lo único para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para agradecer y soltar la mano deseando el bien? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para que los dos sigamos nuestra historia? ¿Pero qué iba a hacer más que una canción para quegangิ Vine? Cabeza no hay por hoy Cabeza no hay por hoy